Supera en Ratio y Lamar ese cambio de dirección, ese amago. Chileño se lo deja a Cristiano en la frontal, balón para Lucas, no sale la pared, Benzema, arriba, saque de esquina para el Madrid. He perdido ninguna eliminatoria europea con el Madrid casi. Juegao, Jorga de Roa, y al final venía con todo Rafael Barán, la parada de Alfonso Areola y venía a rasgar. Descarga para Berratti, se ha leído muy larga, aparece Casemiro, falta, pita, Félix Brick a favor del Madrid y ojo a Casemiro, Guas que se revuelve. Y amarilla, la primera del partido para Marco Berratti por esa entrada a Casemiro. Por ejemplo, ahí atrás necesitan más de un toque helguera para sacar el balón, Carvajal, Carvajal la pone. Ahí está, tocando ahora este 5 contra 5, no vale ese. Ahí está Vapé, Vapé, ahora sí pita la falta en el bocadillo, peligrosísima porque hay varios lanzadores entre ellos. Es Marcos Ángel Di María. Sí, es un buen sitio para Di María, un poco lejos, pero sí. Ángel Di María llega a tocar en un futbolista del Real Madrid en la barrera, Corne. Seguramente si a Di María le hubiesen dado la opción. No hay nada, la pone Marcelo, balón para Cristiano, Sear, Bajal, no sabemos a qué querían jugar. Sigue Vapé, ahí a la espalda de Marquiños, aparece Cristiano, se lleva dos. La pone Cristiano, golpeó en la bota de Thiago Silva, el balón que va a traer, no hay nada. La pone Vapé, fuera. ¡Clara! Primera del Paris Saint-Germain, Clara. Es el jugador que más peligro está llevando por el Paris Saint-Germain porque tiene mucha calidad. Sí, evidentemente, y luego fíjate qué pedazo de carrera deportiva. Al final cae Cristiano contra Dani Alves, se queja Cristiano desde el suelo. El colegiado Félix Brick dice que no hay nada. A mí yo creo que también se la quita limpiamente. Clave Champions, ojo ahí Vapé, Vapé con Carvajal, dice Guas, aparece ahí Di María, se tira con todo.